También Miki Vamos para allá, vamos para allá A ver Emanuel, voltea Vamos a sacarnos una foto A ver, una Dos, tres Te lo voy a enviar Te lo voy a enviar en un masaje Te lo voy a enviar en un masaje Lucio No, pues por eso he estado tan prendido de ustedes Porque bien que maneja el internet Sí, hombre Pues no fuiste a caer En mejores manos Estoy viendo que con una tablet grande le va a servir muy bien Porque con la tablet grande tiene más Más grande el teclado, es más vista Por eso lo hace muy bien en la computadora Ajá Te acomodas mejor en la computadora Aquí, en el celular Ah, dice que es mejor con el celular ¿Con una tablet? ¿Qué tal con una tablet? ¿Te acomodaría mejor? Es que a él le gusta más porque es touch, ¿verdad? Ajá, es touch, exactamente Ah, ok Ah, ya entiendo Las teclas de repente como que se le atoran Se atoran Con el touch, si te acomodas Pero con un touch, ¿has tenido una tablet?